Nos encontramos ya con el técnico del Valencia, Cesare Prandelli. Buenas tardes, Cesare. Buenas tardes a todos. Ayer decía que hoy era una final ante el Granada y no se ha podido pasar del empate. Ha sido un partido muy difícil, muy complicado. No debíamos prender goles a fines del primer tiempo. El segundo tiempo muy bien, pero no se han rechido a hacer los segundos goles. Ha dicho Enzo Pérez al acabar el partido que el Valencia no juega como entrena. ¿Cómo lo ha visto usted? El Valencia está trabajando muy bien, pero luego es complicado el partido porque hay una ansia, la ansia de hacer goles, la ansia de vincere. Y todo es complicado. Necesitamos tener todos mucha paciencia. Otro partido en el que han tenido que remontar una primera parte en la que el Valencia le ha costado mucho dominar el valor en un centro del campo inexistente. Sí, hemos tomado las repartenencias centrales, éramos un poco troppo largas, hemos sofrido las repartenencias. ¿Qué tiene que cambiar este Valencia de cara a un encuentro tan importante como el siguiente ante el Sevilla? Dobbiamo trovare la nostra fiducia, la nostra voglia di superare questo momento difficile. Sapevamo che è molto difficile, ma siamo tutti uniti e dobbiamo uscire tutti i siti. Suerte, grazie. Suerte, grazie.